La voz triste y sentida de tu canción Desde otra vida me dice adiós La voz de tu canción Que en el temblor de las campanas Me hace mocar el cielo azul De tus mañanas llenas de sol Una lágrima tuya me moje el alma Mientras gimen las cuerdas de mi guitarra Ya no cantan mis labios junto a tu pelo Diciéndote, diciéndote lo que te quiero Tal vez con este canto Pueda saber que de tu llanto No me olvides No me olvides No me olvides